El señor rector magnífico, excelentísimas autoridades, claustro académico y alumnos, señoras y señores. En los pasados días han sido muchos los que me han planteado una cuestión y expresado un deseo. La pregunta, ¿te has preparado ya la elección inaugural?, cosa me producía realmente una cierta sonrisa, al menos. El deseo, seguro que nos emocionarás, y se me ha traído a la mente un Kleenex. En realidad, esta mañana quiero hablar brevemente de una cuestión que me parece de interés y que se puede enunciar del siguiente modo. ¿Cuál es el papel que juegan las emociones en los fenómenos comunicativos? Para poner este tema en un contexto adecuado, primero conviene acercarse a las diversas formas en que puede considerarse el periodismo, porque veremos cómo los cambios que se han producido guardan relación con el papel asignado a las emociones. Así, en segundo lugar, llegaremos al apartado clave, que se fijará en la respuesta emocional de la audiencia y algunos estudios que se han centrado en analizarla. Y terminaremos en un tercer y último momento con una referencia a cómo conviene ayudar a la audiencia a asimilar el contenido de los medios de comunicación. Por lo tanto, seguiría un esquema sencillo con el planteamiento del problema, el desarrollo y comprensión del fenómeno y la solución para finalizar. El periodismo quedó configurado desde hace un siglo como una actividad regida por los principios típicos del racionalismo. Efectivamente, se empezó a entender la actividad informativa en términos de objetividad. Esa expresión quedaba vinculada a otra sinónima que era la de calidad. Entonces pensaban que un periódico era objetivo cuando estaba bien hecho, que decía la verdad, que no engañaba a los lectores. En este sentido, el ideal propuesto era acorde con un modo de conocer la realidad calificado como riguroso, como era el propio del científico que estaba auroleado con el prestigio de los avances técnicos. El periodismo se contemplaba como una fuerza poderosa para la reforma social, como un instrumento de primer orden que serviría para crear ciudadanos ejemplares y preocupados por la mejora del país. Existía un sentimiento de construcción de la sociedad que llevaba a valorarlo por encima de profesiones que se consideraban también esenciales. En el momento en que se planteó la necesidad de comprender qué era la actividad informativa, se hizo presente el cientifismo que parecía triunfante en otros ámbitos del saber. Téngase en cuenta que en los años en que se inician las enseñanzas universitarias del periodismo, estaban dando sus primeros pasos las que luego se han denominado ciencias sociales. Estas no son más que un intento de aplicar el método científico de las ciencias naturales a realidad de la persona que vive en sociedad. Por esa influencia de la biología, la física, la química u otras disciplinas afines, el método empírico de investigar que habían desarrollado quedó consagrado como el mejor y casi único que permitía elaborar lo que comúnmente se entendía por ciencia. Pensaban de tal forma que entender lo existente era la explicación del adelanto de la humanidad, sobre todo en el aspecto técnico que asombraba al mundo entero. Con estos planteamientos, el periodismo se ha venido entendiendo como la correcta expresión de la realidad, una forma de ofrecer la visión adecuada de lo que sucede. Esta manera de explicar la tarea periodística con tintes científicos es la que está detrás del famoso adagio de que los hechos son sagrados pero las opiniones libres. Así se concretaba el empirismo un tanto ingenuo que se llevaba hace un siglo. Como consecuencia de lo anterior, la actitud exigida a los reporteros era de distanciamiento respecto a lo ocurrido, para asegurar que no se introdujeran elementos que pudieran distorsionar la tan ansiada búsqueda de la objetividad. Todo aquello que cupiera calificarlo como subjetivo no se podía aceptar. Por eso, las emociones no tenían cabida, solo lo serio era aceptable. Si nos centramos específicamente en la apelación a lo emocional, la diferencia entre el objetivismo característico de la prensa de alto nivel y el sensacionalismo típico de la popular era evidente. En el primer caso se rechazaba por ir contra los principios de un periodismo entendido como un garante de un determinado tono intelectual y moral. Para los periódicos sensacionalistas, por el contrario, no suscitaba ningún problema el que fueran las emociones un componente característico de sus páginas, pues eso es lo que interesaba realmente a su audiencia. Esta doble vía del periodismo quedó consagrada a fines del siglo XIX cuando la prensa popular desbancó en tirada y en influencia a la de calidad. Pero los tiempos han cambiado mucho desde entonces y la actividad periodística no solo ha ido transformándose, sino que también se ha profundizado más en su conocimiento y ahora podemos decir que sabemos mejor qué es. Conforme se ha producido la crisis del racionalismo en el pasado siglo y se ha ido apreciando que no eran adecuados los principios entonces triunfantes, también el periodismo ha cambiado. El objetivismo proclamado es incompatible con la variedad y la falta de uniformidad que apreciamos cada día cuando comprobamos que cualquier diario es diferente de los otros. Aunque puedan ser muy parecidos, no son iguales. En la medida en que los principios editoriales difieren, la selección informativa es distinta. Se concede diferente importancia a unos hechos respecto a otros. El modo de presentar la realidad se hace en función de quiénes son compradores o lectores habituales. La experiencia de cualquier persona que se acerque a los kioscos es la de que hay diferencias. Los teóricos de la comunicación hace décadas que han ido poniendo de manifiesto que la actividad informativa es de tipo prudencial y que es imposible comprenderla en términos de precisiones, actitud o unicidad. No existe el relato periodístico perfecto y como consecuencia único cuando los elementos subjetivos forman parte necesaria del proceso de elaboración. En esta línea se ha ido imponiendo la idea de que las noticias se construyen, se elaboran, tienen un enfoque o se cocinan en los medios. Es decir, que es imprescindible introducir criterio y juicio con lo que esto supone de rechazo de una aséptica narración de lo que verdaderamente ha sucedido. Esta nueva forma de entender la actividad informativa ha llevado a plantear que quien argumente en términos de objetividad está ocultando sus intenciones reales. Es hora de volver la vista a los medios audiovisuales porque ellos también han tenido un papel destacado en el cambio del modo de entender la actividad informativa. Como ya ocurriera con los medios que les precedieron, la radio y la televisión fueron desarrolladas con una finalidad que podíamos denominar de tipo técnico y una vez que el invento se hizo realidad se añadió el elemento informativo. En el momento en que se convirtieron en instrumento para una comunicación que salía del ámbito de lo personal para convertirse en medios sociales de comunicación, asumieron funciones y finalidades que no se contemplaban en la fase anterior. Esas funciones informativas que ejercía hasta entonces sobre todo la prensa se incorporaron a las tareas radiofónicas y televisivas. Esto se hizo adaptando lo que se había probado anteriormente. El resultado final ha sido que el público se informa más por la televisión que por la prensa, a pesar de que esta última de más cantidad, normalmente más calidad y noticias más elaboradas. La disminución del número de lectores ha ido en correlación con el aumento de televidentes, que prefieren el medio audiovisual por muchos motivos. La competencia entre las emisoras de televisión, que en España se ha denominado la dictadura de las audiencias o de los audímetros, hace que la información televisiva se haya dramatizado y que se haya aceptado una manera de presentar las noticias más atractiva o más llamativa. El aumento de las noticias sobre crímenes y actos violentos guarda relación con esa explotación de las posibilidades expresivas del medio. Pasamos ahora a ocuparnos del segundo de los puntos de esta lección, los estudios sobre los fans, los fandom studies. Los académicos se han ido delineando como un campo diferenciado los estudios sobre los fans. La Real Academia Española de la Lengua admite esta palabra de origen inglés con la significación de una persona que es admiradora o seguidora de alguien. Los fans pueden ser definidos como personas que mantienen una conexión apasionada con contenidos que aparecen en los medios típicos de la cultura popular, con los que se sienten especialmente implicadas y que les lleva a tratar de apropiarse de esos contenidos y a vivir una experiencia social de unión con otras personas, con las que se comparten los mismos gustos y preferencias. En líneas generales, en la primera fase de los estudios sobre fans, se los consideraba como personas débiles y desequilibradas. Un ejemplo fue el trabajo sobre la vitelmanía, que la calificaba como una forma especial de entusiasmo y euforia por el grupo musical Los Beatles, pero con implicaciones obsesivas y con manifestaciones extrañas, como gritos estridentes o desmayos al oír las canciones. Poco a poco se abandonó esta perspectiva un tanto negativa y se han ido investigando diversos aspectos del fenómeno que empieza a normalizarse, a no entenderse como una anomalía. En un sentido más concreto, estos estudios se refieren a una cultura, a un espacio cultural compartido, que emergió con los seguidores de obras de ciencia ficción a comienzos del siglo XX. Posteriormente, en los años 60 del pasado siglo, cobraron protagonismo los espectadores de la serie televisiva Star Trek, que suelen ser considerados como la primera comunidad fan nacida a partir de la televisión y que adquirieron reconocimiento mediante la creación de una auténtica cultura que aún persiste. Posteriormente, dos grupos característicos han ido cobrando protagonismo, los aficionados de dos sagas cinematográficas, la de la Guerra de las Galaxias y la de las obras de Tolkien adaptadas a la gran pantalla. Los comienzos de la investigación académica del fenómeno se suelen ubicar en el Centro de Estudios Culturales Contemporáneos, más conocido como la Escuela de Birmingham, por estar enclavado en la ciudad británica aludida. En los años 80 del siglo pasado fue cobrando pujanza una nueva generación de investigadores que combinan sin ningún problema su condición de fans con la de académicos. Uno de los autores emblemáticos, Henry Jenkins, señalaba que estamos en una cultura participativa y debemos atender a cómo los seguidores y aficionados no se limitan a consumir sin más, sino que con su actividad influyen en otros interesados e incluso condicionan a los productores de contenidos. La conexión que se establece entre lo emitido y el seguidor interesado posee un gran potencial emotivo. Solo se puede considerar a un fan como tal si hay una respuesta emocional positiva que lleva a actuar de una determinada forma. Esa reacción que se da no es solo por el conocimiento, también es porque los personajes o la historia son capaces de suscitar una placentera sensación. Si más gustan a la audiencia, no se trata de un razonamiento basado en datos objetivos, sino en procesos psicológicos personales. Se pueden destacar los siguientes siete aspectos que los nuevos medios de comunicación están cambiando en la condición de los fans. Primero, el aumento del consumo de los contenidos que interesan a los fans. Ahora se puede acceder a un volumen de noticias y de datos en general como nunca antes y las personas interesadas por algo encuentran que todo está en la red y acceden a ellos con facilidad. Segundo, la potenciación de las conexiones entre los fans. Ahora es sencillo que se incorporen más personas a los grupos. Como suele decirse, con un clic es posible hacerse un amigo y relacionarse con él con aparente intimidad. Solo aparente, pues ha hecho proverbial el dicho de que es más falso que un amigo de Facebook. Es un mundo nuevo en el que los aficionados tienen más posibilidades de conocer distintas interpretaciones, de entablar relaciones con más personas. Tercero, el crecimiento del consumo de tipo emocional. Las actividades que se desarrollan a través de Internet suelen ir asociadas con factores como la velocidad, la inmediatez, la desinhibición, etc. Y todo ello hace que la experiencia resulte incluso excitante y con gran poder para enganchar. Cuarto, la ampliación del panorama para desarrollar la afición y no solo porque se produzca un aumento de temas, contactos y posibilidades de interacción. Como ya se ha indicado anteriormente, ese ensanchamiento lleva a superar las barreras físicas y se produce una auténtica globalización del fenómeno y por eso se crea una impresión de cercanía casi real con personas muy alejadas. Quinto, la normalización de la actividad como aficionados para dejar de lado la consideración de marginalidad que pudo tener hace unos años. La creación de mundos paralelos, de no seguir los gustos y pautas generales del entorno social o el desarrollo de actividades que se salían de lo habitual eran motivos para calificar de raros a quienes estaban involucrados en tales grupos. Como se ha hecho popular la condición de fan y se ha aceptado que cualquier persona se ha calificado así sin ser rara, ha ido convirtiéndose en algo normal y que queda incorporado a la corriente general. Sexto, el acrecentamiento de la capacidad para crear contenidos que pueden convertirse en aportaciones a la comunidad de aficionados. No solo hay que pensar en la creación de páginas web, de grupos de chats, de perfiles en redes sociales. Ahora es mucho más sencillo elaborar cortos, inventar nuevos juegos en red y un sinfín de posibilidades audiovisuales que pueden llegar a constituir auténticos nuevos medios. Y séptimo, el incremento del poder social de los fans y de su influencia sobre la sociedad en general y específicamente sobre los responsables de los medios. Los nuevos medios han dado lugar al ciberactivismo y no solo en el ámbito político. Ahora los aficionados son capaces de generar opinión sobre determinados programas o personajes, de dar pistas de cómo orientar las tramas o de sugerir la eliminación de escenas. Los medios alientan tal modalidad de participación porque de esa forma estiman que fidelizan a la audiencia y la incorporan a su terreno. En definitiva, los nuevos medios están siendo acaparados por los fans. Internet es su reino. Ellos son los que dominan la situación porque saben aprovechar mejor que otros las posibilidades que ofrecen y el crecimiento de este fenómeno está llevando a una generalización de sus propias actitudes. Es difícil no verse arrastrado por este ejemplo que resulta tan emocionante, tan cargado de sentimientos que parecen agradables e inofensivos. Si los medios audiovisuales supusieron un incremento del factor emocional en la comunicación, los nuevos desarrollos técnicos lo han potenciado aún más. Este crecimiento puede llevar consigo efectos negativos y perversos, pues esa apelación a las emociones suele provocar una reacción en el mismo sentido, todo en detrimento de lo razonable. Es conveniente al menos tener la prevención de no actuar precipitadamente. En una situación como la actual, en la que los medios de comunicación poseen tanta influencia, se puede explicar el interés de que los usuarios sean capaces de emplearlos de forma adecuada. Entramos así en el último punto de esta lección referido a cómo usar los medios de comunicación. En un entorno mediático, especialmente con el acceso de las nuevas tecnologías, en que las emociones cobran un protagonismo evidente, se impone plantearse cómo hacer para tener unos criterios propios a la hora de moverse en este complejo mundo de la comunicación. Esto ha sido lo que ha estado en el trasfondo de un conjunto de iniciativas que han quedado englobadas en la expresión inglesa media literacy, que podemos traducir por alfabetización en medios y que en España ha sido más común denominar educación en medios o educación mediática. Los nuevos medios están planteando situaciones que hacen más necesaria la formación. La nueva dinámica de cultura participativa en la red no exige ser experto en el manejo de los contenidos y tampoco puede obligarse a una capacitación previa antes de ser un miembro activo. El procedimiento formativo que se había fijado para poder incorporarse a la redacción de un periódico, una radio o una televisión, no se pueda aplicar a las nuevas situaciones. Se impone la idea de que la cultura participativa que ha surgido debería incluirse en el currículo formativo de todos los escolares, no sólo para que sepan hacer buen uso de los medios, sino para que sean generadores de contenidos útiles y puedan aportar algo valioso. En los países anglosajones el interés por la educación en medios ha estado presente desde hace décadas en los planes formativos de la enseñanza media. Se han incorporado a los planes de estudio las destrezas y habilidades centradas en proporcionar una mejor integración en el nuevo panorama de la comunicación. En el caso de nuestro país aún falta mucho camino por recorrer para ponernos siquiera al menos a un nivel similar al que se da en los países más avanzados de la Unión Europea. Esta necesidad de mejorar la enseñanza me trae a la memoria la figura del profesor Gómez Antón. En un discurso con motivo de la jubilación en esta misma aula nos contaba las palabras comprensivas de quien estaba siendo repetidamente suspendido. No se preocupe, don Francisco le decía que la ignorancia es lo último que se pierde. Concluyo con una consideración especialmente adecuada en este año de la familia. Son muchas las posibilidades que se presentan y las posibles acciones que deberían llevarse a cabo. El ámbito obvio y que parece mejor perfilado es el académico en todos los niveles educativos, pero también hay otros también determinantes. En cualquier caso no se puede olvidar que es en la convivencia familiar, en donde se aprenden las cuestiones fundamentales que guardan relación con los fenómenos comunicativos. Y por eso deben ser los padres los primeros interesados en enseñar a sus hijos cómo deben actuar en este especial ámbito, en esta cultura participativa de la que todos formamos parte. El futuro de la sociedad se está forjando cuando en el entorno familiar se forma a las nuevas generaciones en cómo utilizar los medios de comunicación para crear un mundo mejor. Muchas gracias. 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 Gracias.